Bueno, pues positiva, porque al final que el club me muestre esa confianza de quererme renovar y durante largo tiempo pues yo la verdad que lo he cogido como, bueno, he elegido quedarme porque es que es como, me siento tan bien ahí en Pamplona, en Osasuna, en la ciudad, en el equipo, en la afición, todo pues como que, me siento como en casa aquí, entonces pues bueno, la verdad que soy muy feliz allí y he elegido pues quedarme porque estoy muy bien allí. Yo quería lo antes posible arreglarlo y bueno, la verdad que ha sido un par de semanitas este verano aquí dándole vueltas, pero que ya yo lo tenía claro desde el principio y bueno, ya muy feliz de que sea oficial y de ser Osasunista por muchos años más. Bueno, sobre todo el cariño de la afición, el salir al Sadar cuando jugamos en casa y ver ese cariño de la afición, ese respeto y el poder disfrutar siempre que jugamos en casa o cuando jugamos fuera que la gente que se desplaza o incluso cuando vas a pasear por el centro. Es un ambiente muy sano, muy bonito y bueno, pues yo que he estado en otros sitios pues igual no lo vives igual y la verdad que sobre todo es eso, el hecho de ese cariño con la gente, ese trato más cercano. Yo creo que aunque las cosas cuesten, vayan mal, haya momentos que las cosas no van dentro de un partido, la afición siempre está ahí y hay muchas veces que no estamos jugando bien y el equipo y la afición está animando y eso la verdad que se agradece mucho porque bueno, eso suma, eso suma y la verdad que eso es un patrimonio que tiene el club que no lo tienen muchos clubes, entonces nosotros estamos orgullosos de poder disfrutarlo partido tras partido en el Sadar y eso nos hace fuertes. Al final el equipo pues es un club que trabaja desde toda la cantera, entonces la gente que hay en el vestuario pues son gente que ya lleva mucho tiempo, ahora en este caso ayer y gente que se va pues son gente que ha estado mucho tiempo en el vestuario pero bueno, ya somos unos cuantos que ya llevamos tiempo juntos y esos vínculos se van formando, se van como haciendo más fuertes y yo creo que eso es bueno, eso es positivo para el equipo y entre todos tenemos que dar un paso más. Al final es que el vestuario de Osasuna es especial, ya lo dije cuando vine, pues bueno, salí a Alemania y bueno, al final era otro vestuario todo aquello, gente de muchos sitios y al final el vestuario de Osasuna es mucha gente de Navarra, de Pamplona y es un vínculo muy familiar de amigos, gente también de otros sitios pero que somos como un grupo de amigos que al final en momentos difíciles pues como hemos tenido estas dos o tres temporadas pues en esos momentos difíciles cuando el equipo si está unido pues lo saca adelante y es que lo hemos conseguido. Bueno, es una persona que ha estado, bueno, marcada ahí porque ya desde pequeño pues cuando tenía pues 15, 16 años que estaba en el Acoyano también ya me quería para el Valencia, aquel entonces estaba en el Valencia y luego ya me trajo a Osasuna cuando estaba en el Oviedo, cuando estaba en Frankfurt también estaba, me escribió, me hablé con él para traerme y bueno, es una persona que he tenido mucho contacto con él y muy positiva porque bueno, al final es una muy buena persona que bueno, te dice las cosas claras, te dice las cosas lo que piensa, es muy sincera, va de cara siempre y bueno, la verdad que pues muy contento de sobre todo la confianza que ha tenido en mí. Sí, 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 yo creo que pues bueno, al final durante nuestra carrera pues tenemos muchos entrenadores que uno te aporta una cosa, otra otra y yo creo que con Yagoba pues bueno, yo creo que me ha hecho sacar mi mejor versión y bueno, también me exige, siempre lo he dicho, que me exige muchas cosas que me hacen mejorar y bueno, la verdad que muy contento de haberme cruzado en su camino y de en este caso pues que sea nuestro entrenador. Como todas las temporadas al final siempre hay mucha ilusión de empezar, de empezar a entrenar, a entajonar, de ver a los compañeros, de estar con ellos, de entrenar día a día y bueno, ahora todavía quedan unas semanitas para disfrutar del verano y bueno, esperemos que cuando empiece todo esto pues conseguir sobre todo el objetivo que año tras año lo estamos consiguiendo de manera muy buena, así que ojalá, ojalá próximo año pues también ir paso a paso desde el principio para volver a conseguirlo.